Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Las brutales similitudes del informe de La Uno con El Día Después de Mañana. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha generado una gran polémica. Y es que tal vez no lo sepas, pero La Uno hizo un informe acerca del futuro de la humanidad. Y para muchos, el parecido de este informe con lo que ocurre en la película El Día Después de Mañana es tal que incluso todo se vuelve muy perturbador. Por si no te acuerdas, en el año 2004 se presentó una película que hablaba sobre que el mundo iba a tener una crisis climática que iba a llegar a tal nivel que una parte del planeta iba a colapsar. La película fue todo un éxito. Lo que pocos supieron es que la cinta estaba basada en un libro titulado La Super Tormenta Global que se avecina. En el libro se contaba la historia de cómo llegaba una nueva edad de hielo todo a causa del calentamiento global provocado por el hombre. Ahora bien, hace poco La Uno decidió crear un informe sobre el futuro del planeta y para realizarlo, se lo encargó al grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Esos investigadores analizaron más de 14.000 artículos creados por diferentes científicos de todo el mundo todos ellos relacionados con el calentamiento global y en base a sus trabajos, elaboraron un informe al respecto. ¿El resultado? Bueno, un código rojo para la humanidad. Y es que según los investigadores, hay todas las señales de alarma y las pruebas de que algo viene son irrefutables. Según científicos, las catástrofes climáticas ya han comenzado. Ensaños en Turquía y Grecia, ola de calor en América del Norte, inundaciones en Alemania y Bélgica, llovía en una zona de Groenlandia por primera vez en la historia, derretimiento en los polos, más y mucho más poderosos huracanes. Y así, la lista continúa. Es por eso que muchos han comparado este informe con la historia de la cinta. Y es que sí, en la película, los científicos descubren que el calentamiento global está al límite, lo que genera fenómenos climáticos catastróficos. Granizo en Tokio, tornados en Los Ángeles, vientos fuertes, inundaciones, tormentas. Sí, algunos creen que esto es una exageración, pero otros en cambio creen que es una vision. Y es que incluso han detectado que si todo continúa así, para el año 2030, la temperatura media del planeta estaría a 1.6 grados mayor que los niveles de la era preindustrial. Y para antes del 2100, 2 grados más alto. No solo eso, que desde 1900, el nivel global de los océanos ha aumentado 20 centímetros. Esto por los hielos que se derriten en la Antártida y en Groenlandia. Ahora bien, si las temperaturas aumentan este grado, en este siglo, las aguas aumentarán también medio metro. Y si llegamos al 2300, aumentarán 2 metros. Pero esto a la vez provocará que el ciclo del agua en el mundo cambie completamente. Habrá lluvias más intensas, inundaciones y sequías. Como nunca antes se habían visto. Algunos creen que esto es muy alarmista. Pero según investigadores, simplemente las alertas están ahí. Ahora bien, si te preguntas qué pasó en la película, bueno, a pesar de las advertencias, no se hizo nada. Y al final, parte del mundo colapsó. Millones perdieron la vida, pero solo así los que sobrevivieron, aprendieron la lección. Por eso dicen los investigadores, esperemos que esta historia no se repite en la vida real. Ahora que conoces esto, dime tú qué piensas. Es momento que te suscribas a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook, para que siempre estés bien informado. Además, conoce mi nuevo canal, Deminti, el cual te va a explotar la cabeza. También ya estoy subiendo contenido a Archivos Miedo. Te prometo, te va a encantar. Y si quieres ver mi canal personal, se llama Marco Antonio C. Te dejo todos los links en la descripción. Te espero ahí y muchas gracias. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.